El deber siempre llama y no importa el momento en que haya que hacer las tareas, las obligaciones se deben cumplir. Pues toca hacer unos cuantos sacrificios, especialmente en cuanto al tiempo, porque pues yo vivo en Cajicá y entonces llegar hasta aquí son unas dos horas más o menos. Y es tanto el amor por la disciplina que es imposible contener las lágrimas cuando se piensa en todo lo que se desea. Desde hace unos cuatro años fue mi sueño llegar a Juegos Nacionales y pues el año pasado perdí la oportunidad por la rodilla. Una lesión la marginó de ese sueño, pero ya alista su revancha. Saber que este año hay Juegos Juveniles y que puedo participar fue de las mejores cosas que me pudieron pasar. Porque el badminton es lo que le da vida. Con todos los sacrificios que tengo que hacer siempre pienso que ganas de ir a entrenar. Y claro, le marca el camino, aunque todavía hay terreno por andar. Lo ideal sería llegar hasta los Olímpicos, pero es un sueño que estaba muy lejos todavía. Valeria Forero se prepara para cumplir una de sus metas, jugar en Juegos Nacionales y a partir de allí acortar el recorrido a Juegos Olímpicos.